bueno algo muy 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 lindo no les trajeron los documentos a los abuelos que se habían iniciado cuando los otros días que hace una semana más o menos así que hoy vinieron los chicos a entregar los documentos a los abuelos con agustina con eduardo con gustavo con gustavo así que muy felices muy felices porque hace muchos años que está el hogar y los abuelos hace mucho que están indocumentados y que hoy tienen su identidad así que es algo muy lindo muy muy alegre y gracias a la ayuda de ustedes que vienen de lejos y han hecho este esfuerzo para que ellos tengan su identidad así que bueno muy agradecido y bueno decirles que es una alegría que hayan pensado en ellos porque eran invisibles hace poco así que bueno estamos contentos como decía Marcelo estamos acá y por indicación del gobernador Axel Kicillof y la ministra Teresa García junto con la senadora Agustina Propato cumpliendo bueno con esta deuda que tenía el estado para con los abuelos el hogar de Marcelo hace muchos años así que esa es nuestra misión este objetivo es acercar el estado a toda la gente garantizar el derecho de identidad y bueno hoy lo hemos hecho así que estamos muy contentos la verdad que un día otra vez más de emociones acá en el hogar de Marcelo del hermano Marcelo con la entrega de los DNI físicos a los adultos mayores residentes aquí en el hogar ya grado corazón con la presencia de Patricio Zavalardo en nombre de bueno del ministerio de gobierno que como bien él expresó esto es una una misión encomendada por el gobernador Axel Kicillof por la ministra de gobierno Teresa García este acá un operador que ha estado presente Gustavo y que también se lleva un trabajo adicional en el futuro porque ya el hermano Marcelo a esta altura este aumentó el número de residentes en el hogar siempre este lugar tiene el corazón abierto y los brazos abiertos y hay ahora un estado presente la verdad que esta circunstancia de poder tener hoy los DNI en mano nos facilita para el radar del estado provincial que quiere y necesita estar presente para acompañar esta obra tan importante que lleva adelante Marcelo este hace posible que podamos estar trayendo más soluciones a este espacio